Diego Felipe es una unidad básica de producción cañera ubicada al norte de las Tunas, cuyos suelos sialitizados cálcicos y con baja profundidad en la capa activa no permiten altos rendimientos productivos. Ante esta situación, se aplican tecnologías que revertirán los actuales índices de cosecha, entre las que se destaca la siembra de base amplia. De acuerdo con los resultados obtenidos en otros lugares del país, se han logrado incrementos de la producción de un 130 a un 140%. Esto significará para nosotros 10 toneladas por hectárea, que hoy estamos alcanzando 41, es decir, que podemos fácilmente lograr 50, 51 toneladas por hectárea. Aparejado a una mayor población cañera, esta tecnología brinda otros beneficios económicos a la unidad, así como en el propio manejo del cultivo. Combinándola con el arrope y aplicando el herbicida en banda, estamos hablando de ahorrar el 50% de los productos químicos, que aplicamos, es decir, el 50% de la herbicida, con la ventaja del ahorro en divisas para el país, que son productos muy costosos, que se importan, y además podemos incrementar entre un 19 y un 20% la productividad de la maquinaria con este sistema, y ahorramos también un 19 o un 20% del combustible. Diego Felipe resurge como AVE Fénix, y es que allí elabora un colectivo inconforme con sus propios éxitos, que se enrumba hacia un futuro promisorio y referente para el resto de los productores cañeros de las tunas. Alexis Mariño, LTV Noticias.